Música 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 Yo no levo 不要 Música En la rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Al regreso me decía Al regreso me decía Venga la regreso No la va a contar Música En la tierra morena Tiene visto lindos Vienen bajando Música Un par de objetos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando te alegran, cielito lindo, y los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando te alegran, cielito lindo, y los corazones. Ay, 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 a la cuenta de tres. Una, dos, tres, entran iguanas. Música Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y tolido, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y tolido, los corazones. Esa palmita, por favor, para Eduardo y Marisol. Bien, señor Eduardo, señora Marisol. Para Eduardo y Marisol, échale, mis cuates. Para Eduardo, en la pala. Música En la sierra de Corea, cielito lindo, vieja en la pala. Música Un mar de ojitos negros, el hijo lindo, el contrabando. Música Una pala iguana, como un par de largas, una pala iguana, como un par de largas. Me lleno la cabeza, el agua parece borracha. Me lleno la cabeza, el agua parece borracha. Tírala, 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 tírala. Música Tírala, 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 tírala. Música Tírala, 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 tírala. Música 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 Y Dek Volley Música 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 Aquí está Eduardo Marisol, Marisol Eduardo en compañía de la familia, de los amigos y quienes sienten dos cita desde muy temprano para presenciar el acto matrimonial y la bendición de nuestro Todo Poderoso que nos ha unido en matrimonio. Ahí está el saludo, el saludo de la familia, ahí está todo el mundo levantando las manos y saludando a los recién casados en este momento de felicidad. Gracias por ver el video.